Hola, disculpa. La verdad no creo asistir a la expo porque estuve leyendo los comentarios de donde avisaron y vi que la gente dice que en ese lugar la verdad hace mucho calor. Yo soy una persona que me transpira mucho y la verdad no me quiero ver mal en la expo con el maquillaje corrido ni sudando. Yo no tolero para nada el calor. Yo vivo en el puerto de Veracruz que es más caluroso y tengo todo el día el clima puesto. O sea, yo no tolero el calor para nada. Entonces la verdad me disculpo pero no asistiré si se hace en ese lugar por el calor. Ya nos pusimos serios. A ver. Yo cancelé mi ira al evento como se escucha en el audio. La cancelación la hice por un audio para tratar de dar mis motivos de explicarme. Esto lo hago. Aclaro una vez que la expo todavía falta casi un mes. Entonces tal cual cuando yo me metí a las publicaciones de la expo y vi todos los comentarios negativos diciendo que hace mucho calor, que el lugar era muy cerrado, que no había ventilación, que hubo gente que se desmayó del calor. Obviamente no voy a ponerme ni a mí en peligro que sea una persona que me suda mucho la axila y sudo mucho cuando hace mucho calor. No quiero exponerme a un golpe de calor y obviamente si no me voy a exponer yo, no quiero exponer a mis seguidores. Entonces por lo mismo la verdad yo cancelé pero hice énfasis en que yo no iría si sería en el mismo salón del que todo mundo se quejó. Y bueno entonces la verdad fue el motivo por el que me quedó. Entonces por eso yo la verdad cancelé mi ida. A mí no me gusta mentirle a la gente. O sea si yo sé que no voy a ir a una expo, no voy a hacerles el favor y voy a mentir diciendo que iré. ¿Por qué? Porque hay gente que va a comprar boletos para verme y no quiero que la gente vaya y no me encuentre. Y mucho menos que vaya a un salón así en tan malas condiciones donde la gente de verdad se estaba desmayando. Y esto me lo dijeron amistades cosplayers que estuvieron en ese evento que es en el mismo salón y es manejada para la misma administración. Entonces mucho cuidado porque yo hablé con ellos, les dio igual y aún así están posteando que voy a ir. Y pues bueno a ver cómo solucionamos esto ya legalmente. Y los que tienen planeado ir, si van de verdad cuídense muchísimo porque el salón no cumple con las medidas de los protocolos COVID porque no tiene buena ventilación, el lugar es muy chiquito y abarcan muchísima gente. Entonces de verdad tengan mucho cuidado los que van a ir, yo voy a hacer un reporte por lo mismo, por eso y por estar ocupando mi imagen sin mi consentimiento y encima estar tratando de estafar a las personas anunciando que voy. Entonces tengan mucho cuidado con lugares así, de verdad que tristeza que hayan hecho esas publicaciones y hayan puesto las lonas como para molestarme porque yo ya les había dicho que no iba a ir y que no iba a probar eso. Y la verdad también me vale madre si buscan vetarme de esa expo y de otras porque al final de cuentas a mí no me interesa darle apoyo ni participar en una expo a la que no le interesan las personas ni los seguidores porque al final de cuentas pues eso y ven esas expo de que la gente va y les consuma. Entonces si les dan igual no me interesan. Acabo de tener como cuatro horas de clases de inglés, no me pregunten el verbo tu y por qué se les voy a explicar a chingodazos. Gracias por ver el video.